Os voy a reseñar un mazo ya para el formato avanzado del Fantasy Rider y es un mazo de Valkirias, sobre todo con las criaturas de Halcón y Volva Hacerse una baraja de Fantasy Rider para el modo avanzado que es el que yo considero que es más interesante pues la verdad es que es bastante complejo porque tienes que tener en cuenta desde donde vas a evolucionar y que solo en la fase 1 es jugar una criatura micro entonces depende exclusivamente de las criaturas micro con lo cual si tú vas a jugar criaturas micro que tengan que poder ser evolucionadas o convertidas en criaturas con su montura como cualquier Rider, pues tiene que tener muy claro el maximizar lo posible ese número de criaturas vale, pues en mi caso, bueno pues yo estoy haciendo la colección hace poco lo único que he podido hacer más óptimo dentro de lo que yo tengo ahora mismo es un mazo de Valkirias ¿por qué? porque yo tengo los halcones gigantes y las Volvas que son criaturas micro que me dan acceso a... tengo la suficiente cantidad para poder hacerme el mazo me dan acceso a poder hacer las evoluciones adecuadas tengo la suficiente cantidad de cartas para hacerse un mazo evolucionado vale bueno, un mazo evolucionado un mazo para el modo avanzado de juego según lo que yo he visto no puedes pretender meter más de dos tipos de criaturas y esos dos tipos de criaturas tienen que tener un... un nexo común con su montura por ejemplo la Volva Raider en este caso tiene como nexo común a la Volva Medius y o al halcón gigante Medius vale o la Volva Raider básica la Micro tiene como vínculo a la Volva Micro y al halcón gigante Micro del cual tenemos cinco estos serían ya evoluciones respecto a esta entonces claro partimos de que necesitaríamos tener para poder hacer las evoluciones a Raider o convertirlas en Raider las sinergias que necesitamos son tener tres Volvas Micro y tres halcones gigantes Micro en mi caso me falta una Volva pero bueno podemos tirar el mazo así porque o podemos evolucionar los halcones directamente sin pasarlos a a Volva Raider de los tres halcones podemos tirar una, dos tres, cuatro, cinco y en el caso seis, siete vale o sea sería estas tres nos darían acceso a cinco a cinco posibilidades cinco mejoras vale y y la la Valquiria nos darían también opción a estas mejoras a las de a las de Raider entonces serían que para teniendo en mano estas cinco cartas pues tenemos acceso a mejorar un, dos, tres cuatro, cinco seis cartas entonces es una sinergia que más o menos es viable dentro de la posibilidad en cambio si incrementamos con otra cantidad de criaturas diferentes pues nos va a costar más hacer la combinación del mazo para que nos funcione bien dependemos exclusivamente yo nos recomendaría de hacer más de dos criaturas en este caso ya os he dicho yo uso las Volva y los Halconigantes pero cuando tenga otros tipos de criaturas en el número adecuado porque quiero recordaros que en el modo avanzado de juego la cantidad de cartas que se puede meter en la baraja de 30 cartas es tres cartas de cada tipo entonces esto nos ayuda a hacer las combinaciones pero también requiere que tengamos más cartas en la colección muy bien ahora os explico un poquito como como he cuadrado las cartas pues fundamentalmente del módulo de Valkiria pues he metido dos Volva Micro que ya os he dicho que cuando tenga una tercera mete una tercera sustituyendo cualquier otra carta una Volva Medius y una Volva Mega ¿vale? de las cartas Mega poquitas porque tiene que cuadrar bastante los tres Halcones Gigantes dos Halcones Gigantes Medius y un Halcon Gigante Mega y de las Raiders pues tres Raiders de de las Volvas Micro un par de Raiders de las Medius y una Volva Raiders Mega como podéis ver cuatro o cinco casi muy buena luego aparte en cartas de apoyo pues he metido un par de lanzas rúnicas que es un objeto que me parece bastante bueno te da más dos ataques a una carta de Valkirias unos Hilos del Destino que es un hechizo que descarta una carta al azar de la mano del adversario no está nada mal y solo la puedo utilizar una Volva cuidado que no la puedo utilizar un Halcón los Halcones no la puedo utilizar estas seis cartas quedarían fuera del rango pero tenemos una, dos, tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez Volvas para poder utilizar los Hilos del Destino ¿de acuerdo? muy bien un par de establos que da más una a la defensa a todos los Heros y Criaturas de Valkiria y una obra mágica que busco una carta en tu mano y la pones en tu perdón en tu mazo y la pones en tu mano me parece un cartonazo buenísimo y y esto es del del set de Valkiria es lo que he metido para reforzar este set de Valkiria y bueno mirando a mi colección claro que igual hay mejores posibilidades pero yo me me atengo a lo que me adapto a lo que tengo claro pues he reforzado con con errantes con algunos errantes entonces he metido casi la mayoría micro para poderlo jugar sencillamente y son bichos muy poderosos aunque claro no he metido los los avances he preferido meter más cantidad de micro para tener la seguridad de poderlo jugar el Uroboros me parece buenísimo porque es un un errante micro con 4-3 de inicio o sea es brutal el dragón dorado que es 3-3 que no está nada mal un par de dragones espectrales 2-3 y un par de dragones verdes 3-2 perdón los dragones espectrales son 2-2 y y he puesto un par de evoluciones de tanto del dragón verde a 4-3 como del dragón espectral a 4-3 para rellenar un poco la baraja que no sea a lo mejor lo más óptimo de acuerdo pero también me tengo que adaptar a las cartas que tengo en mi colección evidentemente y creo que puede ser una baraja interesante de jugar pues esta sería cuestión de en cuanto pueda probarla y ver que tal funciona la baraja yo creo que va a ir muy bien creo que se puede que tiene buenas sinergias con los halcones y poco más ya os diré claro dependemos mucho del tema de las cartas que tengamos en la colección pues no deja ser un juego de cartas y para montar una baraja pues tendremos que tirar de la colección que tengamos pero vamos es una baraja factible a mi me parece que es bonita las valquirias es una facción muy bonita y bueno el refuerzo de los dragones creo que que le va que le puede ir muy bien los dragones la mayoría micro los vas a poder jugar en acción una no te vas a quedar sin carta para jugar el problema de los dragones o sea de los errantes en general es que no le vas a poder jugar ninguno de los apoyos pero bueno muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado si he cometido alguna rata pues perdonad y perdonad también por la calidad del vídeo que lo grabo con el móvil saludos a todos y a ver si consigo hacer algún otro mazo nuevo y os lo reseño hasta pronto